¡Por eso la tomamos! 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 Rodi Huerta Pimentel, vicepresidente de los maestros jubilados de Esmeraldas. ¿Cuál es su reclamo en este momento aquí bajo la gobernación de Esmeraldas? La opinión pública nacional y esmeraldeña la conoce. El pago de nuestro incentivo jubilar que el gobierno del presidente Lenín Moreno viene cumpliendo con los maestros ecuatorianos. Desde el año 2017 venimos en esta lucha. Sin embargo, ofrecimientos, ofrecimientos, marcha en Quito, marcha en Guayaquil, marcha en Cuenca, marcha en Emeraldas, desangramiento, huelga de hambre, y el gobierno, acuerdo tras acuerdo, viene mintiéndole a los maestros jubilados del Ecuador. ¿Qué tiempo lleva ya en espera de su gobierno? Ya vamos para cuatro años. El último acuerdo firmado, el 5 de octubre del año pasado, el gobierno se comprometió en ese acuerdo, a pagar a todos los maestros desde el año 2008 hasta el 2020. En noviembre del año pasado deberían haber comenzado los pagos. En Emeraldas no se le ha pagado a nadie. Luego en enero tampoco. Luego en febrero tampoco. Y todas las semanas nos están mintiendo. Hemos tomado la decisión a nivel nacional de llevar a efecto plantón en todas las gobernaciones de las 23 provincias del país, porque en Pichincha no hay gobernación, para que el gobierno se sensibilice con los maestros jubilados ecuatorianos. Y aquí en Emeraldas somos 172 maestros jubilados en el Cantón Emeraldas y 218 a nivel provincial. Esperamos que el gobierno sea consecuente con nosotros y que pague a los maestros jubilados del Ecuador. No descartamos la huelga de hambre en los próximos días, porque el gobierno de Moreno debe pagarnos antes de que se vaya el 24 de mayo. Aquí estamos en pie de lucha hasta la última consecuencia y vamos a llevar a efecto la huelga de hambre a nivel nacional en los próximos días. ¿En estos momentos quieres dialogar con la señora gobernadora? La señora gobernadora gentilmente nos ha atendido en reiteradas ocasiones. Ella ha hecho todo lo humanamente posible, pero creemos que también a ella le están mintiendo, creemos nosotros, porque no se ve reflejado lo que con ella hemos conversado. Ha sido muy gentil, ha sido amable con nosotros, pero no está en las posibilidades de ella. Es o son primero el gobierno central y los ministros de Educación, Finanza y Trabajo que vienen mintiéndole a los maestros del patriarcal. Mi agradecimiento es la señora gobernadora. Ella no es la responsable. Ella apenas tiene dos meses en la gobernación. El responsable es el presidente de la República, Moreno, y sus ministros, Finanza, Educación y Trabajo. ¡Vamos!